El verte guapo, atractivo, puede ayudarte a conseguir muchas cosas. Mejor trabajo, mejor pareja, mejor sueldo, mejor todo. Y al contrario, si no te ves bien, puedes perderlo todo. Número uno es que debes de cuidar tu mirada. Lo primero que ven muchas personas al momento de conversar con nosotros son nuestros ojos. Si tenemos ojos rojos, cansados, bolsas en los ojos, podríamos dar una mala imagen. Por eso siempre es muy importante cuidar nuestra mirada, principalmente estas son. Puedes hacerlo durmiendo bien. Busca un horario en que te puedas ir a la cama temprano para no amanecer con los ojos hinchados, cansados, con bolsas y ojeras. Aplica gotas en los ojos para hidratarlos. De esta manera tendrá un brillo que a muchas personas les gusta tener en los ojos. Utiliza una cuchara fría que pusiste en el congelador previamente por unos cuantos minutos sobre las bolsas de tus ojos o sobre tus ojos para desinflamarlos. Puedes poner la cuchara en el congelador por aproximadamente unos 10 minutos. Después te la aplicas en tus ojos y así puedes repetir este paso unas dos o tres veces. Número dos es que haz masajes faciales por la mañana y por la noche. Sin duda alguna esto te va a ayudar mucho a mejorar el aspecto de tu rostro y de tu piel para que no parezcas hinchado pero también te funcionará a mejorar la circulación de la sangre en tu rostro, en tu piel. Por lo tanto tendrás una mejor piel más saludable con un brillo natural increíble. Además que te ayudará a drenar tu rostro y a definir esas zonas y facciones en tu cara como puede ser los pómulos o la mandíbula. Puedes ayudarte de una washa o un roller o incluso de tus mismos dedos para hacer los masajes faciales. Busca videos en internet de cómo hacer masajes faciales y vas a ver que después de un tiempo al ser constante vas a notar cambios y mejoras en tu rostro y en tu apariencia. Pero ojo y muy importante es que debes de ser realmente constante para poder notar los cambios. Número tres es que disminuye el tamaño de tus poros. Hay dos maneras en que puedes hacerlo, una rápida y otra que puede tardarse un poco más de tiempo pero sin duda alguna es la mejor porque es duradera. La rápida y sencilla es que tomas un cubo de hielo, lo frotas sobre la piel de tu rostro unas dos, tres, cuatro, cinco veces. Recuerda no dejarlo mucho tiempo tampoco y queda ahí el hielo en tu cara porque te puede causar quemaduras. Pero sí como rápido, así un ligero masaje también y listo. Con eso vas a ayudar a disminuir y cerrar un poco más los poros de tu rostro porque también te ayudará a tensar la piel y a cerrar esos poros abiertos. Pero esta es la fórmula rápida. Si la realidad es que buscas algo más duradero, entonces busca y ten una rutina del cuidado de tu rostro diaria. Utiliza un jabón facial específico para tu tipo de piel para que así descongestionemos todos esos poros tapados que son los que hacen que tengamos esos poros abiertos. Cuando en realidad parece que tenemos los poros abiertos es porque tenemos suciedad dentro de ese poro. Número cuatro. Haz ejercicio y en esto no hay truco mágico. Pero hacer ejercicio puede ayudarte mucho con la oxigenación de la sangre. Lo que se traduce en una mejor piel en nuestro rostro. Y además perderemos unos cuantos kilitos. Esos kilitos que vamos a perder ayudarán a que tengamos un rostro mucho más definido. Ya que no tendremos papada ni cachetes. Lo sé, esperabas un truco mágico, milagroso y rápido y te mandé al gimnasio por meses. Y número cinco. Utiliza toallitas absorbentes de grasa en cualquier momento del día que lo necesites. No queremos vernos grasosos ni sucios. Y queremos cuidar la imagen de nuestro rostro. Por eso el utilizar unas toallitas absorbentes de la grasa de nuestro rostro pueden ayudarnos. Muchísimo a mejorar nuestra imagen. Son económicas y son fáciles de traer en cualquier parte. Porque la podemos meter en la bolsa de nuestro pantalón y listo. Y además que solamente la aplicamos unos cuantos segundos en el rostro. Y con eso ya tenemos un rostro sin brillo, sin grasa. Y nos vemos mucho mejor. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video. De cómo puedes ayudarte a ti mismo a tener un mejor rostro. Con esto una mejor apariencia y conseguir muchos más beneficios también. Ya sabes muchachos que me puedes seguir en Instagram, TikTok. Donde por allá te comparto más consejos y más contenido. Que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir a que te veas mucho mejor. ¿Algo más que tenemos en nuestro rostro? Bueno, en nuestra cara, nuestra cabeza principalmente. Es cabello. Y qué mejor que también cuidar nuestro cabello con los productos de él muchachón. Para que también tengamos un buen rostro. Pero complementario, tengamos un buen cabello. Por lo tanto un buen peinado. Nos veamos bien. Nos quedamos mucho mejor. No olvides suscribirte y darle like a este video si es que te ha gustado y te ha servido. Y déjame acá abajo en los comentarios si ya conocías algunos de estos trucos para tener un mejor rostro. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.